y ya estamos comenzando el programa de hoy lindísimo como siempre gracias gracias por seguirnos todo el tiempo estamos realmente proponiendo desde la tele y también desde los vídeos que ustedes ven habitualmente todas las tendencias nuevas tendencias e inspiración para que puedan pintar hacer manualidades y por supuesto la pintura decorativa el arte decorativo que está tan de moda podemos reciclar cosas en casa y estoy con marta cacasio que sé que les fascina cada vez que viene marta al programa porque hay cosas muy lindas para hacer más de las ingenias y si ahora pasamos a la tela pasamos a la tela un poco pintamos sobre tela hacemos decoupage bueno estos almohadones están de onda total 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 porque además incorporamos todo lo que venimos haciendo ahora lo pasamos a la tela la decoración de la casa así que bueno también es una posibilidad para renovar los almohadones que ya tenemos o hacerlos como en este caso que están hechos de cero digamos pero también podemos hacerle esta aplicación algún almohadón que tengamos y vamos a combinar técnicas vamos a hacer decoupage sobre tela esténciles vamos a contar esto de ocupar eso es de ocupar pero vos viste que lo blando que queda queda integrado como si fuera la tela estampada y vamos a trabajar con la pintura 3d que también está digamos originalmente está hecha para tela que queda como una goma así muy flexible así que este me gusta me gusta todos materiales especiales para trabajar vamos a trabajar pero además contarles que todo se incorpora todas las técnicas de la pintura decorativa que se incorporan para la decoración tal cual esto podemos trabajar en cortinas almohadones podemos hacer algo para la cocina así que bueno vamos a decorar toda la casa no vamos a dejar un rincón libre bueno yo estos almohadones los hice viste que la parte de abajo que parece como si fuese una arpillera esta es una tela de tapicería como tela de sillón pero pueden combinar está bueno combinar telas porque le da como un estilo country moderno vamos a hacer como una mezcla el centro es este un recorte simple de puede ser liencillo fino puede ser alguna lona este alguna tela de algodón en este caso yo la pegué para trabajar más fácilmente contact que después también los esténciles los podemos este pegar para trabajar más cómodo y como te contaba trabajamos con una servilleta que como siempre como cualquier decoupage sacamos los dos papeles blancos de atrás y lo que vamos a hacer es pegarla si para eso vamos a usar mod post textil si que esto nos va a permitir pegar que la que la tela quede con flexibilidad o sea no se nota que está pegados queda perfectamente integrado a casi nos tenemos que tomar el trabajo de aplicarlo acá no me importa excederme por fuera de del tamaño de la servilleta que voy a aplicar porque esto cuando se seca no se nota nada y queda perfecto mientras se aplicando explica lo que es porque la gente es este es un material muy lindo el mod post textil que significa textil justamente para tela y va a pegarlo le va a dar flexibilidad esto una vez que se seque la tela se va a poder lavar ya les voy adelantando después al final me olvido que esto se puede lavar este dejan dejan secar este por lo menos 72 horas y esto lo lavan por supuesto como cualquier prenda delicada con un jabón neutro y a mano sí pero en el caso de de los almohadones uno no los lava tan seguidos y teniendo esa precaución pero te digo que se pueden hacer en casa que es tela con tela también sí sí también si pueden aplicar recortes de tela así en realidad este básicamente esto da flexibilidad este pega si ahí ya creo que estoy más o menos muy lindo apoyamos si una vez que lo aplicamos apoyamos y vamos a dar una capa por encima si vamos a ir adhiriendo vos fijate ahí es como suavecito en esta parte se toman un poquito de tiempo porque este va a ser este es el mayor trabajo que van a tener en esto que la tela que de prolijita bien pegada por eso es importante a veces excederse un poco en el pegamento porque es importante que todos los bordes hitos ves que quedan perfectamente adheridos si y date cuenta que prácticamente no me quedan arrugas utilicen un pincel suave y vos fijate como se va integrando ahí está mira que bueno para ir un poco al terminado acá es como que queda bien ves totalmente integrado yo igualmente ves acá le hice un pespunte con la máquina pero porque simplemente por una cuestión decorativa y para dar la idea de que realmente era una tela pero lógicamente lo pueden dejar así este y queda perfecto vamos a sacar ahí ves como queda perfectamente adherido lo dejamos secar bien y ya me voy al otro paso que ya lo tengo pegado antes de ir al otro paso quería solo que muestres los modelitos de la celulita ah si espera espera que acá ya tengo el próximo ya seco ah muy bien ya con el otro modelo mira la flexibilidad que tiene esto si queda perfectamente integrado no aceleras con secador nada mejor no lo dejas yo no soy muy partidaria del secador mira todos los modelos que tenés o sea si vas a hacer un estilo así country claro este o bueno podés hacer con flores esto la verdad que podés combinar los motivos que quieras una vez que tenemos esto que trabajamos este recorte central acá bueno podemos empezar a decorar yo les voy a mostrar este un poquito nada más para alguna que no haya visto cómo trabajamos con sello simplemente yo estiro la pintura en la paleta agarro cualquier sellito lo apoyo lo impregno bien puedo hacer una prueba y paso a la tela y con esténciles que es con lo que voy a trabajar ahora pero acá quería mostrarles inclusive alguno más hago dos estampas para que uno quede más suavecito ya que estás con el sello quiero preguntar porque me han escrito que haces con el sello después lo lavas lo lavas enseguida con un jabón blanco es goma el sello es goma se lava muy fácil lo que sí lo que hay que tratar es de cuidarlos en el sentido de lavarlos después de usarlos para que no se empiece a impregnar de pintura y se rellenen esos detallecitos que después cuesta mucho sacar una vez que hicimos trabajo con sellos yo voy a pasar otro paso nada más para que vean este un poquito más adelantado el trabajo que es yo ya acá ya lo cosí a una a la base del almohadón si hice este recorte le hice un pespunte ya tengo los sellos secos y acá puedo trabajar con esténciles sí que hay unos esténciles divinos vamos a poner uno acá y les voy a mostrar cómo trabajamos de manera muy simple con este poca cantidad muy poca cantidad de pintura porque lo que haces es integrar un poco todo exacto y se los muestro acá ya sobre cosido sobre la funda que armé de base para que vean que también si ustedes tienen en el almohadón ya pueden hacer esto sobre el almohadón por supuesto teniendo las precauciones de no manchar totalmente pero fíjate que trabajando un esténcil bien sequito fíjate lo rápido que trabajamos con poca pintura vamos así muy poquita pintura ahí simplemente para dar una idea de letras algo desgastado también aprendan a mirar los esténciles inclusive cuando los compran porque los esténciles uno los ve así enteros a veces no sabe pero ves yo puedo usar una parte de este esténcil ves acá y hago nada más que unas hojitas sueltas esta flor también el consejo cuando lo terminas de usar el esténcil también lavarlo lo pueden este si lo lavan enseguida viste que está bueno usar alcohol agua con un poco de alcohol que sale rápido pero bueno si están en el taller o en su casa tienen la pileta a mano enseguida lo lavan el tema es tratar de que no se seque la pintura porque bueno se van haciendo capas muy duresas y después cuando uno intenta sacarlo y por ahí lo frota lo puede romper entonces ves como podes ir combinando partes del esténcil y una vez que esto está seco yo lo que hice fue trabajar vamos a ir corriendo por acá que tengo tanto tantas cosas ahí tenemos ya tienes el cuarto almadón ya mira ya vamos por listo porque ya tengo mira quiero mostrarles esto que acá lo que te comentaba yo con el tac ya pegué para asegurarme mejor la adherencia del esténcil porque acá voy a aplicar la pintura 3d y acá voy a colocar un poco de cinta no se preocupen se me escalló todo está bien que estás haciendo hermina vos no pero viste que estoy calladita porque la gente le gusta está muy bien mirá le pongo cinta no le hables arriba acá nada más que para asegurarme de que no voy a manchar los contornos del almohadón sobre todo si van a trabajar sobre el almohadón que ya tienen en casa para que no lo arruinen después me van a decir como no me avisaste pero a uno le gusta pero por supuesto la idea es que si tienen un almohadón esto está bueno ponerle un tac de base para que adhiera bien y entonces trabajamos con la pintura 3d que como te contaba se hizo originalmente para tela pero por supuesto lo podes aplicar sobre superficies rígidas sobre muebles esto te queda con relieve sobre cuero sobre cuero o herina exactamente y te queda absolutamente flexible que eso es lo bueno por eso te queda como una goma como esos buzos y las remeras estampadas entonces lo pasamos así siempre desde afuera hacia adentro ahí este tac que tiene de base es un pegamento removible o sea que lo podemos despegar perfectamente y después lo enjuagamos con agua nada más así que y esto lo mismo me gusta, me gusta mucho es una técnica hermosísima se usan muchísimo en la decoración estos almohadones están en todos lados y vamos a retirar a ver así quisimos esto ¿no? que la gente vea este tipo de almohadones que se usan vamos a sacar la cinta y el stencil todo junto así van viendo como queda ahí ahí vamos sacando despacito muy bueno ahí va impecable impecable y así les va a quedar impecable esto ahora lo voy a dejar acá y voy a salir corriendo a lavarlo porque no traje acá la batea pero siempre tengan una bateita con agua y un poquito de alcohol a mano sobre todo cuando van a seguir trabajando con el stencil enseguida lo limpian todo el excedente que les queda los pueden volver a reutilizar así que si les quedó excedente lo vuelven a guardar última pregunta de las pinturas 3D tenemos que ir cerrando que es algo importante de los colores hay distintos colores distintos colores y vas a ver que hay uno ahí que yo mezclé un marrón este africano con negro ves que es como un degradé arriba más claro abajo más oscuro pueden mezclar colores mezclas colores y eventualmente pintar arriba todo pero por supuesto hoy en día se puede pintar todo sí, sí, totalmente bueno genial, eh genial Marta bueno me alegro espero que lo haga ya tenés como la fábrica ya tengo la fábrica ya arranco con el microemprendimiento yo te los vendo por la tele muy bien vamos ahora mis temas van a escribir los quiero comprar bueno, gracias gracias a vos un placer la verdad divinos y con ustedes decirles que todo lo que estamos haciendo realmente está buenísimo así que seguimos con más técnicas Monitor Fábrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación precio-calidad pedí los productos Monitor en artísticas de todo el país búscalos en la web y en Facebook anímate a crear Monitor te acompaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!